Soy Valeria Luis, ando por la calle, me preguntan que si yo soy la youtuber, vale, si quieres reír, si quieres cantar, mira mi canal y nos pondremos a bailar Hola mini youtubers, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen me llamo Valeria Luis Y en el video de hoy es comiendo todo el día por como un dólar Bueno mini youtubers, la empanada en mi país es un plato típico para desayunar Mi empanada favorita es la de queso Es esta y es grande toda Listo, ya tengo mi botella de agua para todo el día Está fría Bueno mini youtubers, ya es la hora del hermoso y me voy a cambiar Lo estoy probando y está súper de moda, súper genial y eso, la altura está bien, se puede mover para todos lados Y eso, está buenísimo y se los recomiendo Y si ustedes tienen uno, muy buena suerte porque lo tienen, porque es súper bueno Y pueden grabar videos y eso como lo estoy haciendo yo Muy bien, aquí tengo un trípode y les quiero hablar de eso que Bueno, mi mamá estuvo bien siempre, ella ve trípodes y consigamos Un nuevo trípode y consiguió también este en una ropita de muñeca Aquí estábamos Es este, genial Es súper bonito Y bueno, volvemos a lo del trípode Voy a ponerla ya Espera, me quise sentar aquí Quise sentar porque como que quería sentarme Así que Y después Resulta que llegó hoy porque estoy grabando con él Un trípode Y eso Pues mi papá llegó porque Había salido Fue a recoger el trípode Y me vino con las ropitas también para mí Que era una sorpresita Y cuando yo vi la caja y eso y vi lo que tenía con dentro Yo me estaba diciendo ¿Qué es eso? Por dentro de la mente Y después Y después hice Me dije, me dije a mí misma como que ¿Es el trípode? Y yo me quedé paralizada, no sabía Mi papá dijo ¿Qué? Y yo estaba sorprendida Muy bien Este Ah, mira como cayó Y mira como cayó Say something I'm giving up on you Say something I'm giving up on you Cuando me comentas O pides saludos Te respondo Pero algunas veces no se pudo No te desanimes Te responderé Porque ustedes siempre, siempre Yo los amaré Valeria Luis Valeria Luis Valeria Valeria Luis Hola a mi Vale? Vamos a ver 心